Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este BMW M3 que es el más bestia del momento, el cual es este E30 que posee 800CB bueno, se trata de una unidad sumamente modificada que esconde el bloque de un M3 E36 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, fue el primero de todos y para muchos el predilecto de todos los M3 que la marca automotriz Favara fabricó a lo largo de su historia pero este E30 tiene algo especial y no solamente se dice por su peculiar decoración o sus caderas ensanchadas su principal secreto es que lo que se esconde debajo del capó es un bloque que no es el original de 4 cilindros sino uno que es de mayor tamaño al que se le añadieron distintos componentes de alto rendimiento para que se convierta en toda una bestia que no tiene ningún tipo de reparo al momento de medirse a los mejores automóviles super deportivos del momento bueno, estéticamente el BMW M3 C30 que está en las imágenes junto con este artículo noticioso se inspira en el vehículo del DTM que conduce, o sea, el Deutschland Türenwagen Meistercraft lo cual hoy en día es el Deutsch Türenwagen Master que condujo Allenberg en el año 1991 con una decoración tic-tac bueno, que como sabemos es un fabricante de mentas algo modificada que elimina al emblema de esta marca alimenticia del lateral lo que hace que la carrocería dorada destaque mucho más como sabemos este automóvil exhibe un kit de carrocería ensanchado así como un prominente splitter frontal un espectacular difusor y un descomunal alerón trasero spoiler como quieran decirle que no forma parte del diseño original del coche de competición todo ello está acompañado con unas llamativas o sea, llamativas llantas forjadas fabricadas por la marca Brixton bueno, con respecto a la sección interior hay que destacar la presencia de unos asientos delanteros originales así como las plazas posteriores y los paneles de las puertas una pantalla de 3,5 pulgadas que se encarga de ofrecer información relevante al conductor como la presión del turbocompresor y también del sistema de inyección de combustible también posee otro display encargado de controlar el sistema de suspensión neumática el gran inconveniente de este modelo es que no posee aire acondicionado por lo que viajar con él en pleno verano se antoja una tarea bastante calurosa y exigente bueno, ahora sí toca hablar de la parte técnica bueno, aquí es donde resalta por encima de todo el cambio del profulsor porque este M3 posee un bloque modelo S5-2B32 de su sucesor es decir, el modelo M3-C36 vendido en el mercado norteamericano se habla de una mecánica que posee 6 cilindros en línea y 3,2 litros que originalmente tenía como potencia 240 caballos pero que ahora posee distintos componentes forjados un sistema de inyección mejorado también posee una SU optimizada y un turbocompresor así como también un intercooler de grandes dimensiones con todo ello consigue tirar hacia el asfalto nada menos que 800 CV bueno, toda esa energía es canalizada a través de una caja de transmisión de tipo manual de 5 marchas que la envía hacia el tren posterior con la ayuda de un diferencial de deslizamiento limitado la suspensión como se decía antes neumática mientras que el equipo de frenos procede precisamente de un BMW serie 3, modelo E46 esta máquina puede funcionar con gasolina de 91 octanos o etanol y con esto me despido adiós, camifuera, chao